Y AQUÍ ES QUE PORQUE SE LLEVA A DEFENSE. CON EL GOL DE ACOMPAÑAMIENTO VIENE AHÍ BARRIENTOS QUE BIEN LA DEFENSA OTRA VEZ. PERO TOLUCA CADA VEZ MÁS PERIGROSO, FALLAN AHÍ Y ALCENZA REVOLVERSE PARA MANDAR A TIRO DE ESQUINO. EL GOL QUE FALLA TRIBERIO. ES INCREÍBLE. ES INCREÍBLE, SOLO, SIN PORTERO. ES MUY FUERTE. LA DIAGONAL PERFECTO. PERO ERA SOLAMENTE TOCARLA CON CON EL BORDE INTERNO HACIA LA